Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, voy a esperar a que se conecte André. Mi André, ya te vi. ¿Cómo estás? Vamos a unir a la señorita Andréa Lasprilla. Buenas vueltas. Uy, no, ¿qué es esa elegancia? Toco baño. ¿Qué más, mi André? Muy bien. ¿Cómo te ves de radiante? Gracias. Es que compré una lámpara, no mentiras, yo soy así. Es mi luz. Es tu luz, nadie duda de tu luz. Bueno, bienvenidos. Todos nosotras aquí nos cogimos de este espacio. Pero bueno, para que ustedes se den cuenta de la bonita energía que acá se maneja. Y como invitada especial de esto tan chévere que vamos a empezar a hablar. André, explícale a la gente que se está uniendo de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante que yo creo que son de las dudas que más se presentan. Y es, ¿cómo se inicia y cómo se mantienen esos cambios que queremos hacia una vida saludable? Sí. Porque muchas personas empiezan y esa curva va descendiendo rápidamente. Porque empezamos a encontrarnos con obstáculos y no sabemos cómo afrontarlos. Bueno, y nosotros decidimos, para contarle a todos ustedes, nosotros decidimos unirnos. Porque una de las cosas que yo he visto más en mi terapia nutricional es que no solamente los temas, podemos tener todas las herramientas nutricionales las mejores, la mejor metodología, la más específica, muy personalizado, pero no siempre se llegan los objetivos que nosotros queremos porque hay anclajes mentales, anclajes emocionales que no nos permiten ir adelante, que nos permiten lograr nuestros objetivos o no nos creemos capaces o tenemos un problema comprometiéndonos con nosotros mismos o hay un tema de autoestima detrás que debemos trabajar. Entonces, vamos a darle. Y también desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de hábitos, hay muchas cosas que nos damos cuenta en el día a día que las personas hacen o se retan a hacer y que lo que simplemente va a provocar es un estrés adicional cuando un plan de alimentación se vuelve un estrés más al estrés que yo ya vivo en el día a día, pues terminamos saboteándonos el proceso y no disfrutándolo y pues eso nos lleva al fracaso. Entonces, mi André, ¿por dónde comenzamos? Bueno, pues ahí yo puse una publicación contándoles que íbamos a estar en el live y les pedí que también nos dejaran preguntas. Pero antes de eso me gustaría que empezáramos un poquito contando de cómo surgió esta idea y de por qué decidimos hacerla también juntas. Yo quiero contar una parte que esa yo no te la he contado a ti. Y es... Yo he tenido también la fortuna de conocer ya hace un tiempo a Diana, pero no solo eso, sino que de conocer el abordaje que ella tiene con sus pacientes, ¿sí? Y yo sé que para muchas personas llegan con el objetivo de bajar de peso, otras con algunos síntomas, enfermedades, situaciones, pero de lo que me ha parecido más lindo y lo que también los conecta más a tus pacientes, que yo no sé si lo sabes o no, es que los escuchas y que te dedicas el tiempo para saber cómo están llevando el proceso, ¿sí? Que, como lo dijiste, esto está siendo muy estresante para mí, entonces que tú buscas qué otras herramientas hay y no como muchos hacen, no es que esto es y es lo único que tienes que hacer. ¿Por qué para mí eso es importante? Porque una de mis normas como en la vida es que las personas están por encima de cualquier regla que podamos poner, ¿sí? Y yo creo que a muchos profesionales después de que ya empiezan a hacerlo constantemente se les olvida eso y empiezan a encasillar también a las personas y es muy frustrante, como tú lo dijiste, si la persona ya está viviendo estrés, frustración en su vida, llegar a donde un profesional que en el proceso de acompañarlo incluso ponga más tensión en su vida. Entonces, esa es la primera razón por la cual también estamos nosotras aquí y, bueno, buscando dar una visión integral de todo esto. Me gustaría también que les contaras desde tu lado qué, por qué decidiste unirte a mí. Ah, bueno. Entonces, una de las cosas que yo vi en André, yo mi terapia nutricional para los que no saben o es la primera vez que nos escuchan hablando así en un en vivo, tiene principalmente obviamente el componente nutricional, fisiológico, bioquímico, es a lo que le doy más fuerza, pero también muchas enfermedades o patologías, condiciones, tienen una carga emocional muy fuerte o un anclaje emocional muy fuerte. Entonces, si bien yo me certifique en bio-neuroemoción, no tengo todas las herramientas profundas para darle a una persona todo el acompañamiento de un anclaje emocional fuerte. Entonces, por ejemplo, enfermedades como la esclerosis múltiple, enfermedades como la fibromialgia, trastornos de la conducta alimentaria también, todos ellos requieren un trabajo en equipo. Y una de las cosas que yo me vi muy retada es que muchas veces cuando nosotros queremos hacer un cambio de vida, queremos empezar un nuevo estilo saludable, empieza el año y bueno, y estamos así súper motivados. Esos fantasmas y esas voces que nos hemos dicho, o las cosas que nos hemos dicho durante toda la vida, como no lo vas a lograr, vas a quedarte obeso por siempre, o vas a quedar gorda por siempre, o eres un caso perdido, empiezan a jugar un papel súper importante y súper fuerte en la forma como la gente asume el reto de cambiar su vida, porque empezar un nuevo estilo de vida realmente es un proceso de transformación. Tienes que cambiar primero acá para poder ver los resultados en el cuerpo, por ejemplo, o en tu salud. Pero entonces todo empieza desde aquí. Entonces yo siempre he dicho que cambiar un estilo de vida es un reto más mental que físico. Entonces eso a mí me, digamos, y con el paso de los días lo confirmo muchísimo más. Es mucho más un reto mental que físico. No es como yo me quiera ver, sino por ejemplo para el caso de bajar de peso. Sino si yo me siento empoderado, si yo me siento fuerte, acá los resultados seguramente se van a dar, porque estoy comprometido. Y acá, o sea, mi concepto es nutrición de la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, porque si yo me siento bien en el alma, y me siento bien con mi mente, yo puedo llevar mi cuerpo a donde yo quiera, a lograr los objetivos que yo, ya sean de salud o sean físicos. Entonces, esa es la razón porque yo creo que André tiene las herramientas para dar ese abordaje y ese fortalecimiento desde el punto de vista emocional, que muchas veces yo me quedo corta dentro de la terapia nutricional para afrontar y para darles un tema más integrativo a las personas. Nosotros los seres humanos somos integrales. Entonces, no solamente es el cuerpo, sino la mente y el alma. Es verdad. Bueno, y quisiera yo también contarles que la verdad, por ejemplo, lo que hemos hecho en los retos, la gente ha obtenido resultados muy positivos. Entonces, todo eso nos ha ido motivando a generar estos espacios. Y yo creo que esto se generó también cuando hicimos el Live de Unidos por el Mundo. Casi que quedamos en una deuda con la gente, con nuestras comunidades. Y era cómo dar respuestas y ya cosas concretas, porque siempre empiezan a surgir muchas preguntas específicas. Entonces, pues, el objetivo de eso es cada vez darles más información para que sean ustedes los que dirigen su proceso. Y ese es el objetivo principal también de hoy. Entonces, bueno, les voy a contar. No sé si quieres que les cuente un poco las preguntas principales. Sí, yo tengo algunas, digamos que algunas apreciaciones, algunas cosas que están enfocadas para este Live. Cómo empezar un estilo de vida saludable y cuáles son las cosas que yo principalmente veo que a la gente le cuesta trabajo y los errores comunes que llevan al fracaso y que seguramente las personas no se dan cuenta. Pero si quieres, empieza tú y le vamos dando el camino, el abordaje que necesitamos, ¿vale? Voy a contarles las preguntas que nos dejaron en las publicaciones. Hubo una que me hizo reír muchísimo, muchísimo. Y es, ¿cómo fue que dijeron? Espera y se les leo exactamente. Como, maldito solo por hoy. O sea, yo sé, es frustrante el querer avanzar, pero sentir que cada día se te acaba todo. Otra persona que decía, el lunes empiezo la dieta y todos los jueves la paro. ¿Qué hago? A mí, yo la verdad disfruté muchísimo porque las personas son muy espontáneas también en todo esto. Entonces, siempre lo abandono. Yo creo que hay una pregunta que lo podría yo traducir sin leerla específicamente, pero es, ¿qué hacer? Yo creo que todos vamos a cometer errores en el camino, eso es inevitable. Pero, ¿cómo levantarnos después de esos errores? ¿Sí? Mira. Ah, bueno. ¿Quieres? ¿Quieres? No. La idea es que las dos respondamos. No, pero que empiece, que pase el tema de emocionaje. No, empieza mientras tanto yo reviso. Una de las cosas que yo veo frecuentemente y es que la gente es absolutista. Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué, yo les digo siempre que empezamos un proceso, ya sea para revertir alguna enfermedad o ya sea para bajar de peso, esto es temporal. El tratamiento nutricional, el tratamiento nutricional que estamos haciendo es como tomarte un medicamento, es tratamiento, es durante un tiempo. Antes de ese tiempo, tú, en mi caso, que es que yo trato a las personas con alimentos, pues ya las personas conocen a qué saben esos alimentos, cuál es el olor, ya los disfrutaron. Entonces, hay ciertos alimentos que durante las terapias se eliminan y se eliminan para darle un mejor comportamiento de pronto al sistema digestivo o mejor una antiinflamación, etcétera, etcétera. Entonces, durante el proceso se eliminan, pero entonces la gente empieza a pensar es solo en el hoy. Entonces, todo el mundo vive en el futuro. Cuando vamos a salir de cuarentena, cuando me voy a graduar de la universidad, cuando voy a terminar el proyecto, cuando me voy a casar, cuando voy a terminar de construir la casa, cuando voy a pagar la deuda, cuando, cuando, cuando. Todo el mundo, excepto cuando hace un plan de alimentación. ¿Por qué no me puedo comer el brownie que me encanta la verdad hoy? Entonces, empiezan esas luchas internas y yo creo que es un poco de conciencia de que nosotros vamos, si queremos tener un objetivo en el futuro, tenemos que tomar decisiones todos los días. Y esas decisiones saludables todos los días, no solamente estoy hablando desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista emocional también. Si yo me expongo, si yo sé que voy a tener una cena con amigos que comen súper mal, diferente a mí, que me va a hacer daño, yo sé en avanzado lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué no me preparo? ¿Por qué ya no llego de pronto con la alimentación ya lista o ya voy a haber comido? ¿O por qué no hablo con mis amigos y les digo, oiga, necesito esto para mi salud, necesito que me apoyen? Entonces, comamos algo que vaya en línea con lo que yo estoy o necesito. Entonces, hay muchas herramientas, pero la gente no pide apoyo. Y otro de los ejemplos que yo le pongo a mis pacientes es que cuando la gente la embarra, uno no va por la calle y se encuentra, no sé, si le pongo este ejemplo, pero es demasiado descuento, me da pena. Pero eso se los voy a decir, se los pongo a mis pacientes. Y es cuando uno va por la calle y se encuentra popó de perro y uno pisa, uno se limpia. Después de despizar, dice, ah, me asusté, me voy a limpiar y sigue caminando. Uno no se devuelve a untarse en el, ah, me faltó aquí en el pantalón y en la camisa. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, la gente la embarra una vez y decide embarrarla por siempre. Ay, no, ya la embarré, ya, esto ya se fue, yo no soy capaz. Entonces, y es, y es, ¿y por qué? Porque en cualquier otro proyecto esto no sucede, solamente sucede con alimentación. Porque la alimentación tiene un anclaje emocional súper fuerte. Sobre todo los alimentos como los carbohidratos, que yo creo que André les va a explicar un poquito más de esto, tienen un anclaje súper fuerte en cómo nosotros nos sentimos, en nuestra energía vital, en el relacionamiento que nosotros tenemos con nuestra familia. Entonces, por ejemplo, no se les haga raro que ahorita a ustedes les dé muchas ganas de comer algo que sea muy particular o que les identifique con su familia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en cuarentena, estamos encerrados y tenemos una hemoconexión, una neuroasociación positiva. Nosotros allá en nuestras neuronas hacemos conexiones, hacemos neuroasociación positiva con alimentos que nos recuerdan y se nos hacen cercanos a nuestra familia. Entonces, el hecho de mantenernos aislados nos va a activar eso. Pero todo esto nosotros tenemos que tenerlo consciente para llevarnos a lograr el objetivo que queramos. Sí, pero así es. Bueno, ¿qué les diría yo? Yo creo que también una emoción que nos detiene muchísimo es la culpa. Y el ejemplo que diste es perfecto. Porque cualquier, o sea, pasa para los empresarios y pasa para todo. Lo más importante cuando alguien llega por una consulta de cualquier tema de alimentación, lo primero que yo hago es que la persona vea en la globalidad de su vida y se dé cuenta de que no es el único aspecto en el que está viviendo esta situación, sino que esa culpa, por ejemplo, después de me equivoqué o me salí de la dieta o lo que sea, la vive con sus hijos, la vive con su trabajo, la vive con lo que sea, porque siempre está buscando en qué se equivocó y le cuesta recuperarse después de esto. Y eso es un comportamiento que obviamente nos va a detener como seres humanos para lo que sea. que otra de las cosas que yo creo que también tú y yo hablamos mucho es de la importancia de que la gente confíe en ser capaz de lograr el cambio. Y ese cambio, o sea, miren que hay algo que a mí me parece muy impactante y es que las personas cuando logran un cambio a nivel físico se empoderan muchísimo y cambian toda su vida. O sea, logran cambiar sus finanzas, sus relaciones, se convierten en personas más extrovertidas y no es por el aspecto físico, sino es por todo lo que tuvieron que superar para llegar a convertirse físicamente en esa persona. Porque tuvieron que ser persistentes, que dejar el miedo atrás, la vergüenza, todo eso nos transforma en otra persona. Entonces, cuando dejamos de ver ese cambio de bajar de peso como algo superficial, sino como un bienestar, como un proceso de transformación que además la transformación tiene que ser interior y exterior porque seguimos siendo un ser físico. O sea, no podemos decir, no, yo soy un ser de luz y entonces por eso yo como basura. Porque es que mi cuerpo no importa, no, es que es mi vehículo en el cual yo me puedo relacionar en este plano físico. Entonces, aparte de ahí también es que nosotros debemos reconocer qué pautas, qué creencias, qué paradigmas me detienen para cumplir con este objetivo físico, con este objetivo de peso, con este objetivo de salud, porque eso no solo me está limitando en ese aspecto, sino en todos los aspectos de mi vida. Entonces, es importante también cuando vamos a empezar, pues tener muy claro por qué lo estamos empezando y además hacer que esto sea la simbología no solo de bajar de peso, sino si bajo estos kilos, va a ser también, por ejemplo, dejar atrás mis miedos, el rechazo que he sentido, la culpa, las cosas. Claro, entonces todo esto, cuando la persona está del otro lado, dice, guau, o sea, no solo bajé 10 kilos o 15 kilos o 2 o 5, sino bajé todas estas cosas que no me servían. Y de verdad se logran transformaciones que perduran en el tiempo. Sí. Hay una cosa ahí adicional, es que cuando, lo que tú decías, cuando una persona hace no solamente un cambio físico, sino se recupera de una enfermedad, se siente mejor, se alimenta diferente y esto lo vuelve un estilo de vida, se vuelve replicador y se vuelve agente de cambio. Entonces, va contagiando a las personas a su alrededor de cómo él lo logró y cómo lo hizo. Entonces, esto es súper bonito, es súper valioso, pero el primer cambio se hace adentro, se hace a nivel de conciencia, a nivel de tomar decisiones reales y decisiones que nos nutran, no solamente nuestra alimentación, sino también la mente y el alma todos los días. Entonces, lo que tú decías es, lo comparto absolutamente y eso yo lo he vivido. Una de las cosas que a mí más me duelen y me confrontan es que hay muchas personas que han hecho muchas cosas locas porque quieren resultados así en cuanto a alimentación y nutrición. Entonces, cosas locas que dañan la salud y el resultado siempre sigue siendo el mismo. Están y siguen en sobrepeso, siguen sintiéndose mal o siguen en una diabetes o siguen en la enfermedad que sea. Y lo que sucede es que estas personas, cuando quieren resultados rápido, empiezan a hacer este tipo de cosas, lo que logran a la final es convencerse de que son un caso perdido. Entonces, a mí no me sirve nada. Yo ya hice todo y no me sirve nada. Y resulta que lo que realmente les toca hacer es el proceso y eso es lo que no quieren hacer. O sea, quieren graduarse de la universidad pero sin estudiar los 10 semestres. Entonces, quieren ir a presentar el examen final y graduarse. Eso no se puede. Hay que hacer todo el proceso. Muchas veces las personas están enfermas porque tienen una alteración metabólica construida durante años. Para deconstruirla hay que hacer un proceso. Pero la persona entonces, ¿qué quiere? La inyección, quiere la pastilla, quiere la operación, quitarse un pedazo de estómago. Para mí, resecarse, amputarse un pedazo del cuerpo para bajar de peso. Para mí. Es mi visión personal. Porque he visto casos absolutamente exitosos, que es absolutamente absurdo. Pero entonces, y tenemos esa visión. O sea, yo creo que la hiperconectividad nos ha hecho pensar de que todo es en un chasquido de dedos. O sea, Google mete una palabra y aparece en 5 minutos. Entonces, nos genera el imaginario de que todo lo podemos controlar y lo podemos tener en 5 minutos. Y todos los procesos de salud y corporales toman tiempo. Un embarazo son 9 meses de gestación. Y recuperarte del embarazo son 6 meses más. Entonces, esto es un poco la conciencia que yo les abro a mis pacientes dependiendo de lo crítico que sea el evento. Mucha gente lo entiende, mucha gente no. Quiere ver resultados absolutamente inmediatos. Y ahí es donde se generan los mayores problemas de fracaso frente a un proceso de cambio de hábitos. En mi perspectiva. Sí, yo siento que eso es algo que incluso, si lo vemos como más profundo, es lo que da origen también a la ansiedad. Y a la ansiedad no solo por la comida, sino a la ansiedad en general. Porque quiero los resultados ya. Porque quiero ver todo resuelto ya. Y nos cuesta muchísimo vivir ese proceso. Y no es casualidad que cada vez sean más las personas que consultan por ansiedad y que cuando además de eso hay ciertos vacíos a nivel emocional, eso nos conecta con esa necesidad de los alimentos, de comer y de lo demás. Yo quiero hacer un paréntesis y contarles que al final de este live les vamos a hacer un anuncio súper chévere de algo que organizamos para ustedes. Entonces, estén muy pendientes. Bueno, otra de las cosas que también me preguntaron mucho en Instagram es ¿qué hacer para los momentos de ansiedad? Esa es una pregunta que cada rato llega. Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas puntuales. La ansiedad hay que identificar. ¿Por qué se está causando la ansiedad? Bueno, los niveles de estrés, el aumento de los niveles... Ahí sí me voy a meter desde el punto de vista netamente nutricional y fisiológico. Los niveles de estrés, el hecho de estar encerrados, nos ha cambiado mucho los hábitos, la frecuencia de sueño, aumentar los niveles de estrés por el mismo hecho de estar encerrados. Y al mismo tiempo ha hecho que nosotros... Este mismo estrés hace que tengamos una sensibilidad un poco mayor por los carbohidratos simples, por los azúcares simples. Y también el mismo hecho de que nos dijeron pandemia, hay que abastecernos, entonces compremos granos, enlatados, algo que sea de larga duración. Entonces, también veo que muchas personas han aumentado, por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados dentro de su alimentación. Entonces, desde el punto de vista nutricional, la sensación de ansiedad está muy anclada con el estímulo que hacen los carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, sobre el cuerpo. Sobre todo si es una persona que vive muy estresada, es decir, se frieta mucho, muchas cantidades de cortisol, duerme mal, no se hidrata y consume muchos carbohidratos simples. Entonces, es el escenario perfecto para detonar ansiedad. Entonces, yo diría que desde el punto de vista nutricional, lo mejor que se puede hacer es empezar a disminuir paulativamente el consumo de carbohidratos simples. Si tienen dudas cuáles son los carbohidratos simples, complejos, hay un video en mi Instagram TV que lo pueden ver, para que sepan cuáles son simples, cuáles son complejos. Pero básicamente, apalancarse más en los vegetales, que son altos en fibra, para que estas fuentes de carbohidratos no eliminarlas por completo, sino simplemente apalancarse de forma inteligente para manejar la ansiedad. Dos, dormir bien es absolutamente fundamental. Subestimamos el sueño, pero necesitamos el sueño para mantener nuestro balance hormonal de forma positiva. Si no dormimos bien, la misma sensación de deshidratación nos va a hacer pensar que tenemos más hambre, nos va a hacer comer más carbohidratos simples y nos va a generar mucha más ansiedad. Y nos genera una alteración, nos divide la sensibilidad por la glucosa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos o sentimos que necesitamos comer más carbohidratos o más sensación dulce en el cuerpo, cuando en realidad es un proceso de mal sueño, de mal balance hormonal y de deshidratación. Entonces, yo diría que es una mezcla de todo. O sea, ahorita la cuarentena es el escenario perfecto para que las personas desarrollen ansiedad emocional y fisiológica frente a los alimentos. Entonces, por el encierro, que eso genera una alteración hormonal, el cambio en los horarios es absolutamente fundamental que intentemos manejar unos horarios siempre similares. Es decir, una hora de desayuno, una hora de almuerzo, de cena, los que están haciendo dos comidas o los que están intentando hacer ayuno intermitente, idealmente que sea solamente el desayuno y el almuerzo por crononutrición, pero también hidratarse muy bien, dormir muy bien, descansar, o sea, que sean sueños reparadores y evitar carbohidratos simples o disminuir su consumo y evitar a toda costa alimentos ultraprocesados. Entonces, el azúcar, sí, absolutamente eliminado porque eso va a detonar mucho más la ansiedad. Y otro tip es identificar cuáles son esos alimentos que nos generan una hemoconexión positiva. Puede ser un alimento bueno, es decir, pueden ser unos vegetales que te daban en la casa, pueden ser frutas, pero usualmente no son, porque son alimentos que usualmente se usan para premiarnos o alrededor, son alimentos que se usan alrededor de, sí, de premios o que se usaban en la infancia, entonces usualmente son alimentos muy ricos en carbohidratos y tendemos a usarlos cuando estamos tristes, cuando necesitamos apoyo familiar, emocional. Entonces, si les cuento mi caso, el mío, yo teníamos conexión con los chitos, los chitos de paquete. Entonces, cada vez que me sentía triste, yo siendo nutricionista, cada vez que me sentía triste y ya en un principio, hace muchos años, decía como que yo como bien, no pasa nada, ¿sí? Pero cuando ya me di cuenta yo dije, como no, esto no está bien, voy a hacer una hemoconexión positiva con otra cosa y eso nosotros lo podemos gestionar, eso se llama neuroplasticidad. Nosotros podemos hacer con nuestro cerebro lo que queramos, podemos generar asociaciones positivas con cosas que no sirven, es decir, con hacer ejercicio, con comer bien, con ser saludables y podemos hacer neuroassociaciones negativas con las cosas que no nos sirven y gestionar nuestro cerebro para que funcione en función de eso. Eso lo podemos hacer, pero antes de eso tenemos que hacer conciencia qué es lo que nos está llevando a sabotearnos o a no tener una alimentación saludable. Me dicen, a veces mis pacientes me dicen, bueno, yo les pregunto, ¿haces actividad física? No, es que yo soy muy perezosa. No, es que yo nunca sí fui buena para actividad o bueno para hacer actividad física. Entonces yo lo que les puedo decir es que uno se puede convertir en la persona que uno quiera, si uno quiere y se lo propone. Porque el ser humano tiene unas capacidades impresionantes y cada vez que yo estudio más el ser humano más me sorprendo de lo que no hemos descubierto y de lo que hemos venido descubriendo y de los alcanzos que tiene el cuerpo humano para adaptarse, para mejorar, para llevarnos a otro nivel. Entonces, bueno, esto ya me fui como por las ramas, pero pues para decirles que nosotros podemos lograr los objetivos y podemos lograr encaminar, digamos que nuestros comportamientos y nuestros hábitos en función de lo que queramos, de la persona en la que nos queramos convertir. Bueno, para esos momentos, yo creo que, bueno, ahí son muchas de las pautas que tú les diste para antes, para evitar esos momentos. Cuando ya estamos frente al momento de la ansiedad, yo soy partidaria de tomar conciencia de qué está pasando. Y algo súper simple, que además es poderosísimo, es revisar cómo me estoy sintiendo. Nosotros, cuando hay una sensación de incomodidad, nuestro cerebro está programado para huir del dolor. Entonces, de una vez lo que queremos hacer es alejarnos de esa sensación física. Y si, por el contrario, estamos en un momento de ansiedad, lo que podemos hacer es reconocer dónde siento la ansiedad. Que mucha gente dice, no, pero es que si yo hago eso, entonces entro en un ataque de pánico. Porque entonces me da cuenta que tengo el corazón acelerado, que me están sudando las manos. Pero si tú no te enfrentas a ese momento, no vas a ver también por qué se está originando ese momento de ansiedad. Y te aseguro que más allá de dos o tres veces que tengas que enfrentar el momento, no va a pasar. Y es que reconozcas el que sucede a nivel físico. A nivel físico empiezo a ver tensión en los hombros, me sudan las manos, otros empiezan a sentirme un vacío profundo, desde el pecho hasta el estómago. Y cuando todo eso empiezas a reconocerlo, vas a saber qué vacío es el que está expresándose en ese momento. Entonces hay personas que dicen, no, pues lo que siento es que me falta a mi mamá que se murió hace dos años. ¡Wow! Fue un descubrimiento enorme. Nunca me había dado cuenta de que esto empezó más o menos por esa época. O esto pasó desde que me separé y siento es un dolor profundo en mi pecho. Y lo que hacemos además en muchos casos como esos es, voy y me como algo, algo que me alivie. Entonces que produzca serotonina para que falsamente mi cerebro se sienta tranquilo, sienta algo de alegría. Y ya ahí se va, digamos que incrementando esa adicción por esos alimentos. ¿Por qué no estamos dispuestos a transitar ese momento de incomodidad y de dolor? Y realmente el dolor es necesario, es parte del ser humano. El dolor físico nos enseña también nuestros límites, hasta dónde puedo ir, hasta qué puedo permitir. Y a nivel emocional es lo mismo. Algo me está haciendo falta, algo me está faltando, algo no estoy recibiendo, algo que es básico para mí. Entonces cuando nos permitimos como seres humanos hacer ese alto, reconocer qué es lo que estoy sintiendo, se van a dar cuenta que es cuestión de cinco minutos. O sea, esa ansiedad no va a durar horas. Yo les digo que eso no va a durar horas, porque eso es simplemente una descarga de un neurotransmisor. Y es cuestión de segundos, máximo minutos. Es decir que si yo me permito ver a los ojos ese momento de ansiedad, sentirlo, reconocerlo, voy a poder transitarlo y ya después no me va a controlar. Entonces uno de los ejercicios que les propuse también en los posts de estos días era cuando sienta hambre, pregúntense si siento hambre o si tengo una necesidad de algo más. Y ese es el objetivo que ustedes pueden encontrar. Un abrazo, una palabra de aliento, porque siempre una de las cosas que yo quiero ahí también complementarte Andrés, que yo me he dado cuenta es que nosotros utilizamos la alimentación para muchas cosas. Para suplir abrazos, cariño, cuidados. Entonces mucha gente usa la alimentación como compañía, usa la alimentación como la palabra de aliento que no tiene cercano. Entonces eso es súper importante identificarlo. Sin embargo, yo sí quiero decirles que desde el punto hay dos tipos de ansiedades. Hay una ansiedad que es la que estamos hablando, que es la ansiedad emocional, pero también hay una ansiedad que es netamente fisiológica. O las dos pueden estar mezcladas. Entonces por eso es importante que las dos cosas vayan de la mano. Porque muchas veces, y yo lo he visto mucho en consulta a muchos pacientes, dicen no, pero es que yo me evalué y miré y sé lo que siento, pero sigo con ansiedad. Entonces porque también hay una descarga fisiológica, metabólica, que también te está llevando allá. Entonces yo tengo una, un Instagram TV, una historia destacada, un Instagram TV, si no estoy mal, de TCA, de trastornos de la conducta alimentaria. Usualmente los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por tener esas dos cualidades. Entonces, y el anclaje fisiológico está, y a eso en el top está el tema emocional. Entonces, si tú el tema emocional lo trabajas también, lo identificas, y ya lo tienes como súper claro y es netamente emocional, perfecto. Pero muchas veces solamente emocional. Avanzan bien, muy rápido. Aquí preguntan. No te entiendes, perdóname que te me fuiste. ¿Qué me dijiste, André? Justo aquí preguntan que se van a ver, cómo saber si es una ansiedad emocional. Cuando es emocional, ustedes se van a dar cuenta que los cambios también se pueden hacer mucho más rápido y casi que solo haciendo conciencia va a haber una mejora. No sé si no se vaya a resolver, pero ustedes van a ver cambios. Van a ver que de pronto conectaron en ese momento, qué es lo que me está haciendo falta, y se baja la sensación de hambre. Y uno dice, guau, o sea que no tenía como tanta hambre como creía. Exacto. Van a pasar cosas como esas. Tenemos preguntas sin responder. Bueno, entonces empecemos por las preguntas, a ver. Muchas. Sí, a ver, espérate que estoy yendo hacia arriba. Vale. Entonces, mientras tanto, bueno, les voy a contar. Vamos a guardar el live, no se preocupen. Dice, a veces nos estancamos en el proceso, ¿cómo avanzar para romper ese estancamiento? Esa es una pregunta muy desde el punto de vista de nutrición, pero yo sé que, uy, vea, les estoy compartiendo mi vista. Sí, cañón. Este, cosas que pasan en los lives. Pero lo que les quería decir es que el estancamiento hay que identificar por qué estás estancado. O sea, esto es una pregunta netamente de nutrición. Muchas veces, la mayoría de las veces por las cuales se llega al estancamiento es porque se lleva un proceso demasiado largo, de pronto de pérdida de peso, si estás hablando de pérdida de peso, o se han hecho estrategias nutricionales muy agresivas. Entonces, cualquiera de las dos puede llevarte un estancamiento. Para hacerlo, hay que hacer una metodología específica para sacarte el desestancamiento, donde se lleva una administración energética súper puntual y súper controlada para poder desestancarlo. No es así como que, ay, desestáncate quitando el pan y la leche. No va a pasar. Hay que hacer una estructura de alimentación muy puntual. Hay gente que lleva años tratando de desestancarse. Entonces, porque es una de las cosas más difíciles de hacer. Sí, es una de las cosas más difíciles de hacer porque implica también cosas mentales. O sea, muchas veces para desestancarse implica comer más de pronto lo que se estaban comiendo, pero eso se hace de forma controlada. Entonces, yo tengo muchos videos en mis historias destacadas, en mis Instagram TV, que hablan sobre eso y post, que hablan del estancamiento. Échales un ojo que creo que te puede dar luces porque puedo hablar de desestancamiento todo el live y creo que no es justo con el resto de las personas que nos están bien. Yo quisiera darle también a las personas que estén en ese punto una clave así concretísima. Y es, revisa cuánto te falta por bajar. ¿Por qué? Porque ese número de kilos te puede llevar a un momento de tu vida importante. Sí, hay personas que dicen, no importa lo que hagas, siempre me faltan cuatro kilos. Entonces, una pregunta sencilla es, bueno, ¿qué pasó a tus cuatro años? Y de una vez la persona encuentra qué fue lo que sucedió y ese número empieza a mostrarle qué es a lo que el cuerpo le está tratando de mostrar y por qué no baja esos cuatro kilos que es, pero es que ya me falta tan poquito, es que como. Y son cosas sencillísimas que de una u otra manera te puede dar pautas. Bueno, ahí, esto es una cuña para André y es el tema de descodificación de la obesidad. Muchas veces hay cargas emocionales que bloquean el proceso de pérdida de peso. Vemos desde que no lo bloquean, pero sí obstruyen y hace el proceso un poco más difícil que cuando se desligan de forma emocional, que es el trabajo que André hace. Es mucho más rápido el proceso de pérdida. Entonces, si estamos hablando en temas de peso, todos los temas emocionales que impliquen guardar rencor, protección, abandono, tienen mucha relación con el peso. Y más si uno no ha sanado, no ha perdonado este tipo de emociones. Entonces, pero ahí ya entraríamos en un tema como súper profundo que creo que podríamos hacer después otro live sobre descodificación de la obesidad, desde el punto de vista nutricional y emocional, pero como para que entiendan la pauta que André les está diciendo es súper clara. Bueno, aquí hay otra. ¿Cómo sistema de recompensa los carbohidratos cumplen un papel importante? ¿Podrían hablarnos un poco de cómo generar esos nuevos hábitos dejando la ansiedad por comerlos? Bueno, yo quisiera primero decir que a nivel como de arquetipo, todos los carbohidratos están relacionados con papá. Entonces, a partir de ahí, lo primero que a veces la gente dice, pero es que yo te estoy hablando de otra cosa, porque me preguntas por mi papá o por la relación con mi papá, pero después al sanar lo encuentran el por qué y al soltar lo que tengan que sanar, porque no es solo tener una mala relación, o sea, incluso relaciones que son muy dependientes porque me cuidaban mucho, porque me protegían demasiado, entonces eso genera que yo sea una persona dependiente a mi papá, al amor de mi papá. Entonces, cosas como esas es necesario verlas cuando estamos hablando de carbohidratos. ¿Qué le dirías tú a esta persona? Bueno, yo, el tema de los carbohidratos, a nivel metabólico, el cuerpo va generando unas descargas en el estímulo que hacen los carbohidratos sobre las hormonas, sobre todo sobre una hormona puntualmente, que es la insulina. Entonces, y vas generando una condición que se llama resistencia a la insulina. Entonces, esto hace que tu cuerpo reaccione diferente a una persona normal frente a los carbohidratos, generando una cascada insulinémica un poco mayor y haciendo que este círculo se vuelva un círculo vicioso, es decir, que tú cada vez más con el tiempo, por malos hábitos, quieras consumir más carbohidratos. Entonces, si a eso tú le sumas, que tengas algo emocional, pues ahí va a haber un condicionamiento puntual para ti de una adicción a los carbohidratos o a una adicción al azúcar o a la sensación de dulce, que ese es otro tema también. Entonces, lo que yo te diría es, la forma de manejarlo desde el punto de vista nutricional es empezar a reducir las porciones de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples. Reducir los tiempos de comida, es decir, si tú estás comiendo 5 o 6 veces al día haciendo snacks, disminuye los tiempos de comida a 3. Eso le permite a tu organismo hacer el estímulo, bajar y descansar el estímulo. Hacer el estímulo, bajar y descansar. Una de las razones puntuales por las que el ayuno intermitente se hizo famoso es también por eso, porque baja los picos de insulina y esto también permite que tu cuerpo se desinflame, que tu cuerpo optimice el uso de todos los macronutrientes. Si tú comes muchos azúcares y eres dependiente del azúcar o comes muchos dulces o te encanta el chocolate, lo que va a pasar es que tu organismo se va a volver muy dependiente de este estímulo por el dulce, por el azúcar. Entonces, a menos de que tú seas un atleta dando rendimiento, porque los atletas de alto rendimiento tienden a tener unas demandas un poco mayores de carbohidratos que en general una persona normal. Pero si eres una persona del común, el tema, lo que va a pasar es que esto genera una alteración metabólica que va no solamente a hacer que comas muchos más carbohidratos, sino a tener un ambiente hormonal para ti en el que sea muy fácil subir de peso y muy difícil bajar de peso. Entonces, mi recomendación es que empieces a disminuir las porciones proporcionalmente, poco a poco, de carbohidratos sobre todo simples dentro de tu alimentación, que elimines todos los ultraprocesados y todos los alimentos que sean fuentes de azúcar, o sea, no edulcorar con absolutamente nada. Yo creo que con estos avances hay estructuras de alimentación, digamos que ya muy estructuradas, que uno puede hacer ya en terapia nutricional, pero pues esto ya se hace como en el marco de una consulta. Pero en términos generales, puedes hacer eso. Bueno, creo que ahí podríamos conectar con esta pregunta y es por qué esa misma ansiedad, ya sea de dulce o de carbohidratos, es más común en la tarde. Y yo creo que eso es un tema bioquímico, ¿no? Sí. Es más común en la tarde por una... Esto está muy relacionado con crononutrición. La distribución energética durante el día es súper importante. Es más, mañana voy a sacar un post sobre eso específicamente. Y es que hemos visto en las redes sociales y en muchos lados que el desayuno no importa, ¿sí? Que nos han vendido, que el desayuno es el alimento más importante del día, el momento de comida, y resulta que ahora la ciencia está empezando a demostrar que sí. Una de las cosas que yo les pongo a hacer a mis pacientes es a desayunar y a romper el ayuno porque el cuerpo funciona diferente cuando tú consumes energía en los primeros momentos del día que cuando la consumes en la tarde, que cuando la consumes en la noche. Entonces, si tú tienes una distribución de energética inadecuada, es decir, te saltas el desayuno, así estés haciendo ayuno intermitente, yo no soy partidaria de hacer ayuno intermitente quitando el desayuno. Si quieren hacer ayuno intermitente, eliminen la última comida. Entonces, te saltas el desayuno, almuerzas, cualquier cosa. Entonces, si tú no tienes una buena distribución, bueno, primero, tus reservas de glucógeno, que es donde tu cuerpo guarda la energía, el cuerpo guarda esas reservas en el músculo y en el hígado. Entonces, si tú las estás llenando, por ejemplo, en la noche, es decir, tu mayor comida es por la noche, tú amaneces el otro día sin hambre y tú empiezas a hacer ese proceso de llenado alrededor del mediodía cuando almuerzas y a las 3 de la tarde ya estás agotada porque ya gastaste nuevamente toda esa energía y tienes que volver a llenarla. Entonces, ahí es donde te vuelve y te da hambre. Entonces, es una mala distribución, una mala administración energética. Entonces, la forma correcta de administrar la energía es así, es desayunando como rey, almorzando como príncipe y cenando como mendigo. Eso va a volver ahorita a estar muy presente en la comunidad científica y en todo el tema de la nutrición. Lo van a ver nuevamente en las redes sociales porque ya ahorita el tema de la crononutrición nos está mostrando que desayunar sí es importante y que tener una buena administración energética sí es importante para llenar reservas de glucógeno y para mantenernos equilibrados durante el día y no que a las 3 de la tarde te quieras comer, mejor dicho, un camión de cualquier cosa. Lo que sea. Bueno, yo quiero empezar a contarles un poco de la invitación que les tenemos. Hace un rato también alguien decía sí, pero es que muchos de nosotros no tenemos el dinero para pagar las consultas o los procesos. Bueno, pues pensando en todo eso y buscando, como yo siempre les digo, que la información y todo lo que nosotros ofrecemos sea accesible para todos. Hemos diseñado un taller muy chévere, un taller muy lindo, que va a ser sólo 25 dólares y vamos a dar las dos dándoles pautas de todo lo que va a ser este proceso. Ese taller lo estamos haciendo en la plataforma de Unidos por el Mundo y el título es Empieza un estilo de vida saludable desde el enfoque nutricional y emocional. Sí. Porque hemos visto que funciona, porque hemos visto que cuando la persona tiene apoyo de los dos sentidos, pues avanza mucho más en el proceso. Hay muchas cosas como ustedes lo han visto en las preguntas y en las respuestas que les hemos dado, que no son cosas como exclusivamente físicas o exclusivamente emocionales. El ser humano no es una parte ni la otra. Todo está intrínsecamente relacionado y una cosa afecta sobre la otra y viceversa. Es por eso que es también tan valioso hacerlo de esta manera. Entonces, ese taller es un taller súper lindo que abrimos ventas mañana. Sí. Van a ser, empezamos en una semana y media. Yo soy perversa con las fechas. Sí, una semana y media. Así que, ¿cuál es el objetivo de este taller? Yo les voy a contar un poquito de lo que yo les voy a hablar. Y es, bueno, primero la importancia de poder confiar en sí mismos, de cómo trabajar o cómo es importante el amor propio dentro de ese proceso de cambio de hábitos. Y cuando hablamos de cambio de hábitos, obviamente estamos hablando desde un punto de vista también de la comida y la nutrición, pero también de cambio de hábitos en todo lo que es nuestra vida. Como les dije, si yo no puedo cambiar mis hábitos de comida, de ejercicio, no voy a poder cambiar mis hábitos, de cómo gasto, de cómo me relaciono con mi familia, con lo que es ego mismo. Vamos a hablar también de la motivación, de cómo aprender a ser nuestros automotivadores, de tener enfoque, de tener claridad cuando estamos haciendo un cambio en nuestra vida, de sanar la culpa, porque yo creo que ese es el mayor obstáculo al momento de hacer un cambio. Y es el tema de la culpa. Y aprender, desde mi punto de vista, tenemos que poder vernos sanos. O sea, ustedes no se imaginan si yo cuando estuve en todos esos procesos físicos donde me sentía muy enferma, no hubiera tenido la posibilidad de verme sana, pues yo creo que no hubiera estado aquí porque simplemente hubiera visto lo que mis ojos físicos veían y era que mi cuerpo estaba mal. Pues creo que esa es otra de las cosas que nos permite sanar. Y me gustaría, Daya, que tú también les contaras un poco de tu parte, qué es lo que van a encontrar. Bueno, lo que vamos a hacer, bueno, yo ahí retomo tu palabra, Andra, y lo que nosotros queremos hacer con este taller es que vemos que mucha gente ve mucha información en las redes sociales, tenemos muchas herramientas, hay muchas corrientes ahora, y lo que queremos llevar este taller está diseñado para las personas que quieran o han intentado mejorar o empezar un estilo de vida saludable y no lo han logrado porque no se sienten capaces o porque no tienen las suficientes herramientas. Estas herramientas son herramientas que están destinadas de forma general a que generen un resultado en la población en general. Si ustedes tienen una patología puntual, digamos que no es lo más recomendable, pero si ustedes son personas saludables que quieren, por ejemplo, mejorar su composición corporal o sentirse mejor, más energéticos y no han logrado el cambio, este taller es para ustedes. Entonces, desde el punto de vista nutricional, vamos a revisar cuáles son las pautas nutricionales que debemos seguir en términos generales, vamos a revisar la lista de mercado, qué debería estar en la lista de mercado para hacer nuestras compras, cuáles son, desde el punto de vista nutricional, todas esas herramientas que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer nuestras elecciones saludables, cómo debe verse nuestro plato y generarles un poquito de conciencia del proceso de nutrición y sobre todo de cómo anclar la salud a este proceso nutricional para que a partir ya sea de este taller, si ustedes quieren ya volverlo más específico, tienen objetivos corporales puntuales, obtienen resultados pero quieren seguir en el tema, puedan hacerlo y puedan tener ya muchas más herramientas para sentirse más saludables, más vitales y para seguir adelante, entonces creo que este mix los puede ayudar muchísimo y es como el anclaje de las dos cosas que cualquier persona necesita para llevarse a lograrlo. Súper, les cuento, van a tener un espacio donde se sienta la doctora Diana y les explica todo desde su punto de vista, otro donde yo me siento, les hablo de qué es lo que deben reconocer, cada una de nosotras les deja unos ejercicios, unas pautas y luego vamos a tener un encuentro en vivo con nosotras dos donde vamos a estar respondiendo ya sus preguntas un poco más puntuales a partir de lo que desarrollaron dentro de la semana. Es un taller súper lindo, les digo que esto está siendo también muy generoso, yo no sé si vieron la entrevista que por ahí te va a pasar el link de tu podcast de la entrevista, pero lo que hicimos en Unidos por el Mundo pues fue llevar muchísima información de valor y esta es como parte de esa continuación. Bueno, yo no sé si tengan más preguntas al respecto, nosotros les vamos a estar informando sobre este taller toda esta semana y vamos a abrirlo desde la página, desde la plataforma de Unidos por el Mundo para que los que estén interesados puedan ver un poco más de información allí y puedan encontrar lo que van a encontrar, mejorar, no tengan expectativas de esta información, yo quiero ser reiterativa en esto para que aterricen las expectativas y si definan si el taller realmente es para ustedes. enfermedades puntuales o tratamientos de enfermedades puntuales no, pero por ejemplo si ustedes tienen una enfermedad controlada, un tipo, una tiroiditis controlada o alguna otra, una alergia controlada pueden hacerlo y el tipo de alimentación y las pautas que les vamos a dar les van a servir muchísimo más para sentirse mejor o para mejorar la condición, pero no quiere decir que en un taller que vamos a hacer de tres, dos horas pues se les va a quitar la enfermedad, no va a pasar porque esto requiere un tratamiento nutricional. Entonces, esto es lo que les vamos a entregar, yo no sé, Andrés, si quieras decir algo más y yo creo que podemos responder otras preguntas que tengan las personas pero esto es un abrebocas de lo que vamos a estar hablando, de cómo llevarnos a los hábitos, vamos a darles más pautas nutricionales, que sí, que no, que eliminar, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que, no, pues invitarlos, mañana se abren las ventas, hay un cupo también limitado, no son cosas específicas pero yo les digo que si, que si no han tenido, o sea, como muchos están es divagando en la red y buscando lo que este dice, lo que el otro dice es un poco como sentar todas las bases y para a partir de ahí reconocer si necesito un acompañamiento específico o no porque hay muchas personas que también en el reto como una de las personas que yo quiero que vieron los comentarios decían bajé 14 kilos desde el reto y yo digo guau, o sea, qué maravilla esa persona por lo que con hacer pequeños cambios muchas personas que tienen muy malos hábitos pueden bajar de peso y transformar su vida solo con este taller eso sí puede pasar lo que pasa es que la nutrición es muy amplia entonces yo sí quiero si tienen una si tienen una condición controlada una hipertensión controlada lo pueden hacer la nutrición es súper amplia entonces si ustedes quieren un tratamiento puntual de alimentación esta alimentación es para ser saludable y para estar saludable no va a complicar ninguna enfermedad seguramente va a contribuir positivamente pero si ustedes tienen expectativas de un peso puntual tienen expectativas de no sé de aumentar masa muscular de forma puntual esas cosas que son tan puntuales pues obviamente no es el taller porque el taller tiene pautas generales de cómo llevar toda la buena alimentación entonces eso es para que ustedes tengan el contexto real de lo que van a ver y bueno va a tener todo el tema acompañamiento desde el punto de vista emocional vamos a darles pautas vamos a darles todas esas pautas emocionales para llevarse a la acción para lograr esas conexiones neuronales que nos nos empoderen y nos lleven a cambiar esos hábitos bueno yo quiero responder esta pregunta porque me llamó la atención si los carbohidratos son papá el chocolate los dulces como el arequipe y el helado que son en sí representa el afecto el amor los lácteos están mucho más ligados a lo que es la madre pero no es como el helado de arequipe significa una cosa el helado de pistacho otra el helado de fresa sí pero sí hay ciertas cosas como que nos están hablando no tan puntuales bueno que otras cosas por aquí tenemos un minuto un minuto bueno igual ya saben que el live va a quedar va a quedar guardado y yo creo que a más tardar mañana les estaremos colocando ya la información de cómo va a ser todo esto de qué qué es lo que van a recibir bueno demás yo Juanita 0621 está preguntando si así ya tienes buenos hábitos y perdiste peso pero aún falta y ya estás estancado y nada funciona tú requieres una terapia nutricional específica si quieres échate en mis en mi perfil hay n cantidad de de historias de instagram tv y de post que hablan sobre el proceso de estancamiento eso te puede ayudar y te puede dar un poco de luces pero seguramente vas a necesitar un tratamiento nutricional para desestancarte yo les digo que cuando que cuando están estancados el tema emocional los va a ayudar a reconocer muchas cosas pero